Mi vida no es fácil, es todo un problema Trato de ser fuerte, pero sufro por ella Es un remordimiento que aún me está matando Si ella no está conmigo, seguro estoy pagando No culpen mi destino, tal vez será mi suerte No pude realizarme y estar bien con mi gente Con todos mis amigos, con todos mis hermanos Estar bien con mis hijos y ser un buen cristiano Y de un estupido mi jamás musical Que no te me agüiste Luis Sandoval Te fuiste con mi primo, cambiaste mi destino Te llevaste a mis hijos y me dejaste herido Con un remordimiento que aún me está matando Si ella no está conmigo, seguro estoy pagando No culpen mi destino, tal vez será mi suerte No pude realizarme y estar bien con mi gente Con todos mis amigos, con todos mis hermanos Estar bien con mis hijos y ser un buen cristiano Mi vida no es fácil, tampoco la tuya